Soy de mi vida Mi corazón de mi alma Soy de mi vida Mi corazón de mi alma Tú eres el sol de mi vida El corazón de mi alma Y bien tú sabes mi amor Que sin el sol no hay vida Soy de mi vida Mi corazón de mi alma Soy de mi vida Mi corazón de mi alma Tú eres el sol de mi vida El corazón de mi alma Y bien tú sabes mi amor Que sin el sol no hay vida Soy de mi vida Mi corazón de mi alma Son de mi vida Mi corazón de mi alma Sí mi amor Corazón Eres tú Corazón Sí mi amor Corazón Eres tú Corazón Corazón Eres el sol de mi vida Yo te adoro Mi vida Corazón Te quiero Corazón Eres el sol de mi vida Corazón Te quiero Y eres el sol de mi vida Yo te adoro mi vida Corazón, te quiero Corazón, te adoro Corazón, te quiero Corazón, te adoro Corazón, te quiero Eres el sol de mi vida Yo te adoro mi vida Corazón, te quiero Eres el sol de mi vida Yo te adoro mi vida Corazón, te quiero Corazón, te adoro Corazón, te quiero Corazón, te adoro Corazón, te quiero Corazón, te quiero Corazón, te quiero Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.